¿Por qué esta campaña lo que hace es vender linares en positivo y también implica hablar de titulaciones universitarias que conducen prácticamente al pleno empleo? Así lo decía el director de la Escuela Politécnica Superior cuando se celebró el acto de graduación que, dentro de su discurso, hacía especial énfasis en señalar que prácticamente todas las titulaciones universitarias de la Escuela Politécnica Superior conducen a un nivel de empleabilidad del 100%. Creo que esto es un dato importante y que por ello hay que dar a conocer los estudios universitarios que actualmente existen en linares. Cuando hablamos de generación de empleo, cuando hablamos de expectativas para los jóvenes, para los chicos y las chicas jóvenes, tenemos que pensar y hablar de la Escuela Politécnica Superior y tenemos que hablar del campus científico-tecnológico. Sin duda, es la mejor industria que puede tener linares para la generación de empleo. Si ya no podemos hablar de un filón de plomo, hay que hablar de un filón de empleo. Por ello, la campaña Linares Ciudad Universitaria se gestó con la intención y con el objetivo, en primer lugar, de promocionar los estudios universitarios en Linares. Se pretendía poner en valor la ingeniería, que la ingeniería se considerara como una apuesta de futuro, como una oferta singular, una oferta de calidad. Y lo que se buscaba con esta campaña Linares Ciudad Universitaria era incrementar el número de matriculaciones. Ese era el objetivo básico. No podemos olvidar que a lo largo de estos años las titulaciones universitarias han ido creciendo, de modo que estamos hablando de nueve grados de ingeniería. Son los que se imparten en el campus científico-tecnológico y hablamos también de cinco másteres. De entre estos estudios universitarios, posgrado, me gustaría destacar dos características. Una de ellas es que el próximo curso se va a impartir un máster de ingeniería 4.0, de ingeniería conectada, de industria 4.0. Esto sitúa a nuestra Escuela Politécnica Superior en la vanguardia a nivel de España en la impartición de este tipo de enseñanzas. Y también destacar otra de las características que reúnen los másteres de la Escuela Politécnica Superior, que son las dobles titulaciones universitarias de carácter internacional. De modo que el máster de telecomunicaciones se va a impartir en inglés en cooperación y en colaboración con una universidad de Florida. Esto hace que la Universidad de Jaén esté dentro, en el ámbito de la ciencia, de la información, de la ciencia, de la informática, esté dentro de las 75 mejores universidades del mundo, según el prestigioso ranking de Shanghái. Con ello, lo que quiero poner en evidencia es la importancia que tienen las titulaciones y la calidad de la oferta que se imparte en el campus científico-tecnológico. En segundo lugar, con la campaña Linares Ciudad Universitaria, queríamos llamar la atención de lo que significa el campus científico-tecnológico. Un campus que ha supuesto una inversión de 59 millones de euros. Eso no se puede olvidar porque es una inversión muy importante para Linares que vino por dos vías, básicamente, a través de los propios presupuestos de la universidad, que en definitiva son presupuestos que parten de la financiación de la Junta de Andalucía y a través de ayudas y subvenciones directas de la propia Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Linares fue quien aportó el suelo y, de esta manera, fue posible ese campus que lo que pretende es aglutinar talento, por una parte, por otra, poner en marcha proyectos de investigación, tanto básica como aplicada, y todo ello en estrecha colaboración con el tejido empresarial, que es el objetivo que conlleva la conformación de un campus científico-tecnológico. En tercer lugar, el objetivo de la campaña Linares Ciudad Universitaria era presentar a la gente joven Linares como una ciudad atractiva para vivir el ambiente estudiantil, una ciudad de ocio, una ciudad comercial, una ciudad con oferta cultural y con una amplia oferta deportiva. Esta campaña se formaliza o se institucionaliza en el momento que comienza, en septiembre de 2015, a impartirse ya los estudios en la nueva ubicación, en el campus científico-tecnológico, y tenía distintos soportes, por una parte, cuñas de radio, tanto a nivel local, provincial, regional, hablábamos de inserción de fardones en prensa escrita, de expos televisivos, contemplaba, si recuerdan, esa visita virtual de 360 grados por el campus, también un portal, una página web de información. En definitiva, eran distintos soportes que facilitaban llegar a los potenciales alumnos y alumnas de esa escuela politécnica superior, de modo que incidíamos en el ámbito local, incidíamos en el ámbito provincial y también en provincias y en comunidades autónomas limítrofes. Lo cierto es que existe partida presupuestaria en el presupuesto del ayuntamiento, en el área de fomento, desarrollo económico y universidad. Hay una partida de 21.780 euros. Entonces, nuestra extrañeza es que no se haya puesto en marcha este año la campaña, porque hay dos momentos o dos indicadores o dos rangos temporales muy importantes. Por una parte, sería ahora, mes de junio-julio, cuando los padres y los alumnos tienen que decidir, después del bachiller, qué estudios se van a elegir y cómo se van a matricular, en qué carrera se matricula su hijo. Y luego también en el mes de septiembre, para aquellos que no han podido realizar la selectividad en el mes de junio, pues luego también es importante el mes de septiembre. En definitiva, planteamos en esta moción e instamos a que se lleve a cabo y que se aborde por parte de la Comisión de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, que de manera urgente se lleve a cabo la campaña Linares Ciudad Universitaria. Este es uno de los objetivos, insisto, porque me parece esencial que los linarenses, nuestra gente joven, conozca a fondo esa enorme posibilidad que ofrece el campo científico-tecnológico de Linares, cómo se ofrecen titulaciones que con esfuerzo conllevan a tener un empleo en el momento que se acaban los estudios. Y claro, esto tenemos que hacerlo extensivo al resto del territorio, como decía antes, provincial, comunidades limítrofes, etcétera, para que nuestra Escuela Politécnica Superior esté viva, tenga muchísimos alumnos y, de alguna manera, esas inversiones que se han hecho en este campus, pues sirva y tenga rentabilidad social. Gracias. 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 Gracias.